Hola Espera, espera, espera Así no sueno yo El objetivo de este video será rescatar a Pato de las horribles manos de Pigsaw Lo lograré Vamos a verlo Ya estamos aquí en el cuarto de Pato horneado Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo la verdad muy excelente Y el día de hoy vamos a hacer un directo jugando Minecraft Eso nos dice Pato Bastante bonito su cuarto Tiene sus dos plaquitas de este lado Una estatua de Creeper Creo que se está... Ah, mira, sí, se está arreglando el brazo Vamos a preguntarle ¿Qué estás haciendo? Buena pregunta Estoy haciendo el mantenimiento de mi circuito Cyborg Me gusta tenerlos en buen estado Eh, pues la segunda pregunta ¿Cómo está Pato Asado? ¿Dónde está el otro Pato? Bueno, hace un buen tiempo que no veo a mi hermano Me dejó de hablar y se alejó Nunca supe por qué Espero que esté bien Eh, eh, se está moviendo el Creeper ¿What? ¿Y por qué Pato es tremendo fan de Dragon Ball? ¿Ve todas las figuritas que tiene aquí al fondo? Oh El Creeper está avanzando hacia ti Pato Haz algo Sí, mira, voltea Es solo un juguete No tiene movimiento No me traten de asustar Ja, ja, ja Es que Pato Pato se está moviendo otra vez El Creeper volvió a avanzar Ja, ja, ja Ya dejen de bromear chicos El Creeper es solo un juguete inofensivo Te va a hacer algo Le acaban de tirar aire Un buen rato después Pues, lo secuestraron Le acaban de hacer la Latinoamérica Classic ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No, va a salir aquí el de las películas, ¿verdad? Hola Pato Horneado Es el Sau ¿Quién eres? Me llamo JigTrap Y soy un muñeco medio loco Que disfruta dando lecciones a personajes famosos También soy suscriptor tuyo No, pues qué buen suscriptor tengo Me está secuestrando O sea, imagínate Esto debe ser una pesadilla Ojalá despierte pronto Lamento decirte que esto no es una pesadilla Tú estás muy despierto En todo caso Se podría decir que a partir de ahora Yo seré tu pesadilla Eh, bueno, pues es que ¿Qué es lo que quieres? Quiero jugar un juego ¿Qué clase de juego? A ver, explícate por favor Verás He visto que recientemente Has alcanzado los 3 millones de suscriptores Te felicito por eso Son muchos Y meditando pensé ¿Merecerá al YouTuber Pato Horneado tener tantos? Será digno de tan grande honor Pues la verdad es que sí Pato tiene muy buenos vídeos Se merece eso y mucho más Y es por eso que hoy te pondrá prueba Hoy podrás demostrar a todos tus subs Que no en vano eres su YouTuber favorito Por eso tendrás que jugar este juego Donde tendrás que enfrentar peligrosas pruebas Donde tu vida correrá peligro No gracias Los únicos juegos que me gustan Son los que subo a mi canal Es que sí, o sea ¿Por qué me estás obligando aquí a jugar? ¿Yo qué obligación tengo? ¿Te rehusas? Así es Me rehuso a jugar Sospechaba que dirías eso Pero no te preocupes Estoy seguro que pronto cambiarás de opinión Mira atentamente a la pantalla Ok, la voy No Estoy viendo la pantalla Acaban de agarrar a Pato Asado Mi hermano Libéralo de inmediato Tranquilo Ahora el único que puede rescatarlo Eres tú Te diré las reglas Te daré un teletransportador Con el que podrás ir a los diferentes lugares del juego Lugares que lengí en base a tus videojuegos favoritos Allí deberás enfrentar peligrosos enemigos y trampas mortales Para ser el juego más desafiante Te quitaré tu núcleo de energía cyborg Para que no tengas mayores ventajas Y seas como un simple mortal más O sea, literalmente Vamos a ser nadie en la vida ¿Podrá el youtuber patorneado rescatar a su hermano? Vamos a descubrirlo Que empiece el juego Ganar o perder Haz tu elección Yo siempre gano Llévame al lugar Eh, nos estamos teletransportando Ok Este es el mapa en donde estamos jugando Y estoy viendo muchas cosas Un mundo de Minecraft Por aquí una nave de Among Us Tenemos acá una portería de fútbol Vamos a ir primero A este de aquí El restaurante del KFC Este es un anime de McDonald's Bueno, vamos aquí Aquí tenemos zapato Bastante guapo Y bueno, ¿qué hago aquí? Hay una lata en el suelo ¿La puedo recoger? Mira, vamos hacia la lata Ahí está La agarramos Y justo aquí en mi cabeza Está ¿Es un reloj? A ver, Pato Adelante Corre Corre hacia el reloj Por favor Tienes Tienes que agarrar Ya tenemos nuestras dos cositas Aquí abajo en el inventario Pero no creo que podamos hacer algo Con un reloj de bolsillo Y una lata Que acabo de sacar un gusano de allí Tenemos por acá Una de contraseñas Pero no No tengo ninguna contraseña Esto seguramente Nos vaya a servir Para más después Vamos a meter la contraseña Que nunca falla Siete 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 El número de vegetita No nos debe de fallar La acepto Y esa no era la clave Ok Iba a ser demasiado bueno Para que fuera verdad Vamos a ir al siguiente mundo Este de aquí El que está al lado La isla está con un tiburón Cuidado Ok Es una isla varada Vamos a agarrar todo lo que podamos Tenemos por aquí unos bambús Y estas son unas lianas Ah mira Acabo de craftear algo Y tenemos dos lianas medianas Hay una flecha Que me indica Que puedo irme para el otro lado Y acá también tenemos Otra parte de la isla La isla está muy chiquitita What the fuck Está re enana Agarramos de nuevo Más bambús Este es un bambú más chiquito Caña de bambú pequeña Ok Y aquí hay un tiburón Merodeando ¿Puedo acercarme al tiburón? Hola tiburón ¿Puedo ir contigo? ¿Me puedo meter un chapuzón? Oh mira Eh Se acaba Se acaba de saltar al agua No nos va a comer el tiburón ¿Verdad? Pato Pato Sale ahí Te van a comer Te Eh Si Es que Ok El tiburón nos come Quedarte mucho tiempo en el agua Cuando hay un tiburón cerca No es muy prudente La verdad es que no Puedo tocar el avión de este lado Está muy alto Ok Necesitamos algo Para poder llegar hasta allá arriba Creo que con las cosas que ya tenemos Podemos combinar El bambú este mediano Con las lianas Y esto nos da esta cosa de aquí Literal El mismo palo con la diana Igual Y tenemos que hacer Una caña de pescar Estos de aquí son peces Mi teoría Necesitamos una caña Aquí que nos falta Necesitamos El gancho De la caña Para ya poder combinarlos Es lo único que nos falta Así que Siguiente lugar que vamos a visitar Eh No lo sé Es que Es que hay muchos aquí A ver Vamos al de en medio ¿Qué hay aquí? Uy Estos son demasiados ítems Uy 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 Agarramos esta ramota gigante No sé cómo te vas a guardar Esa cosota en el bolsillo Vamos acá abajito A agarrar ¿Esto es una tetera? Ah Aceite Bueno Seguimos de este lado Vamos por este Desatornillador De por aquí Agárralo Nananam Otra lianita Y esto es un hueso Con forma rara No será eso nuestro gancho Antes de hacer la combinación Voy a agarrar la roca de aquí arriba También tremenda roca No sé dónde te cargas todo eso Estás fuertísimo pato Vamos a combinar El hueso Con esto Y ya tenemos nuestra caña de pescar ¿Qué te digo? Soy inteligentísimo Quiero investigar poquito antes de regresar Oh Esto es ¿Eres él? Por fin llegas pato horneado Ya me estaba impacientando JigTrap me dio órdenes de acabar contigo Y eso es lo que haré Pero no puedo pelear contra él No sé Pégale con la roca Pégale Dale duro con la roca Eh Nos tira una bola Nos desintegro No eres rival Para Zelt Para derrotar al malvado Zelt Necesitarás apoyo Y entrenamiento de alguien Que sabe de pelea La verdad es que no conozco A nadie de peleas Ya vimos que por este camino no es Voy a regresarme a la isla Y le voy a dar a los peces Ahí está Caña La caña de pescar No tiene carnada Oye sí Me faltó el gusano Gusano Con caña La tenemos Y ahora sí Ahí Aviéntala Échala ahí Bien Sacamos el pez Lo agarramos Y ahora ¿Y ahora yo qué hago con un pez? ¿Me lo cocino para comerlo? Ok Es un tiburón Tenemos un pez Los tiburones Comen pescados Puedo aventárselo Para yo visitar Lo que hay aquí abajo A ver Le damos el pez Ok Sí mira 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 Lo avienta Lo avienta Bien 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 Acabamos de espantar al tiburón Sí mira Se acaba de ir Es nuestro momento Tenemos que aprovechar la oportunidad Para nosotros meternos Y Mira estoy viendo Podemos agarrar Esto de aquí Y aquí abajo Hay otra cosa Eh No puedo agarrar nada más Voy a empezar a picar la pantalla Por todos los lados El tiburón vuelve No me digas que vuelve Rayos Entonces Debo de hacerlo más rápido Le aventamos el pescado Ahí va Pum Se lo aventamos Y yo me meto rapidísimo a nadar Agarro esas dos cosas Agarra esto Agarra esto Rápido pato Rápido 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 Bajamos ahora para la última cosa Y Vamos arriba Regresamos A la tierra Sube Sube pato Arriba Arriba Antes de que llegue el tiburón Bien 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 Como pato Se puede meter al agua Si tiene piezas robóticas Sus piezas robóticas Serán a prueba de agua Gran pregunta Ojalá me la pueda responder pato Porfa Recapitulando lo que agarramos Allá abajo Conseguimos agarrar Una concha Y lo otro Es Una piedra filosa Que es lo que yo puedo hacer con esto A ver Tengo otro palo Y otra Diana Puedo combinarlos ¿No? Y nos da ¡Uh! Acabamos de hacer un remo Seguramente sea para Un barco O algo así Que tengamos que utilizar aquí Y ahora Con el remo Ahora si ya puedo alcanzar Esto que dice Está muy alto ¿No? Lo utilizamos para Ok No No me deja llegar hasta allá Con el remo Entonces ¿Qué hago? El bambú pequeño Con la piedra filosa Oh si mira Nos dio esto Y ahora Esto Con esto Tenemos un hacha Ok ok Hacha de piedra Momento Minecraft Hay que talar todo esto ¿Verdad? Pum Pum Bien Acabamos Están aquí tirados todos Y ahora Con estos árboles en el suelo ¿Qué podemos hacer? No me ha dado la madera ¿Los tengo que volver a talar? A ver Ok Ok si Tengo que volver a talarlos Dale pato Adelante Demuestra lo fuertote Que están esos brazos Muy bien Uno por uno Y sexto árbol Perfectísimo El hacha de piedra Se partió El martillo Ya no nos servirá A cambio Tenemos seis maderas Seis troncos El juego me está dando A entender Que necesitamos un barco Así que pues Vamos a hacer una balsa Los troncos Los combino con las dianas Y nos da Uy Nos da una balsa Claro que sí Y ahora Pues ya me puedo ir aquí En el río ¿No? Bien Vámonos Adelante El tiburón no nos va a hacer nada ¿No? Para avanzar Necesitaré un remo Justo Tenemos uno aquí Mira Que coincidencia Ahí está Le damos con el remo Por favor tiburón Ay no Se aparece Y me muerde Y me caigo pa'l agua Y ahora me come a mí Para derrotar al ambiente tiburón Deberás hacer que muerda Algo extremadamente duro Justo aquí está el brazo de pato No te sirve el brazo de pato Que me lo quite y así lo muerdas Algo duro Vamos a agarrar una pieza de metal ¿O qué es lo que vamos a agarrar? Porque ningún objeto Me deja llegar allá Mira Espera No he probado con la balsa No me digas ¿En serio? Bueno pues mira Tiene sentido Hacemos como una escalerita Ahora subimos aquí ¿Y qué tenemos que agarrar? Está atornillada No podré sacar los pernos con mis manos Lo bueno Es que tenemos un desatornillador aquí abajo Piumba Listo Quítalo Y este debe ser nuestro objeto duro ¿Verdad? El estabilizador horizontal del avión Esto Se lo tenemos que dar al tiburón Para que lo muerda Vamos a bajar Y recojo de nuevo la balsa Tiburón Ponemos balsa Me subo en la balsa Agarro remo Y remamos Ahora Tengo esto ¿Lo pongo aquí? No Se dio cuenta ¿Es un tiburón inteligente? Me volvió a comer Se lo debo de dar Creo que Aquí Aquí Bien Ponlo 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 Es cosa de timing Ahí está Lo mordió Se queda sin dientes Y se va llorando Y ahora ¿Qué hace esta tribu? Me Me atacan Para no terminar siendo el almuerzo de los caníbales Deberás elaborar un engaño Para que te consideren alguien muy especial Y vamos abajo Tenemos una cueva Vamos a ver ¿Qué hay acá? Un oso El oso también me come ¿Verdad? Rayos Entrar a una cueva desconocida Es peligroso Sobre todo Cuando hay un oso adentro Pato Toca Toca el panal Por favor Te van a picar todas ¿Verdad? Salen las abejas Y si Lo picatean Agarrar un panal Lleno de abejas Es muy riesgoso Quizás podríamos hacer Que alguien más Lo agarre Supongo Ya llegamos A un punto muerto Aquí Voy a investigar Más áreas del mapa Y todavía nos falta ver La nave de Among Us La cancha Todo esto de acá Así que Vamos a la cancha De fútbol 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 Siempre fútbol Ok Tenemos aquí un niño Hola amiguito Hola patorneado ¿Quién eres? Soy Santiago Córdoba De Colombia Colombia Lindo país Espero visitarlo algún día Santiago Te nota algo triste La verdad es que sí Mírale la cara Anda sad Sí Estoy triste Porque no pude conseguir La camiseta de mi equipo De fútbol favorito El Atlético Nacional De Medellín La busqué en todas las tiendas Pero ya se había agotado Ahora entiendo Por qué estás triste Espero poder conseguir La camiseta pronto Estoy seguro que así será Totalmente Santiago va a ser Que nos va a ayudar Al panal Tenemos que conseguirle Su camiseta Antes Aquí arribita Estoy viendo un plumón Ok Le puedo pintar una cara Así al Santi Para que se ponga feliz Editor Píntale una cara feliz Aquí al Santi Por favor No lo quiero seguir Viendo triste Nada más que hacer En la cancha de fútbol Vamos a la nave Among Us Que los estoy viendo aquí Bastante sus Nave Among Us Tenemos flores de estos lados Y un cartel Con una flecha gigante El juego quiere que lea esto definitivamente Y dice Advertencia En esta nave Hay marcianos asesinos Así es Son los sus Cuatro marcianos Son alérgicos a las flores Soltar las flores Sobre los marcianos Es muy peligroso Se recomienda Soltar las flores Sobre los marcos De las puertas Si mueres Todos los marcianos Cambiarán de color Y deberás empezar nuevamente Son alérgicos a flores Voy a agarrar las flores Aprovechando que son alérgicos todos Agarro esta Agarro la flor rosa Y vamos por esta última flor De acá al fondo Solo me queda en esta sala Esta máquina que tiene las flores Y aquí al lado hay como un cosito ¿Este cosito qué es? ¿Le puedo picar? Creo que me va a decir la posición De donde están los Among Us Si mira, mira Creo que estas son Aquí estamos nosotros Estas son como las salas Donde ellos están Tenemos que hacer algo Con los Among Us Aquí tenemos al Among Us rojo A juzgar por esta línea No tengo que pasar ¿Verdad? Si paso la línea Me matan A ver, pásala Ok, si Voltean Y me disparan Pero lo que no sabían Es que yo no era el impostor Yo era un tripulante Se equivocaron Deberás ser más cuidadoso Si no deseas acabar Desintegrado por los marcianos Ok Ahora Yo puedo ir para arriba Porque este está vacío Abajo tenemos un Among Us Así que voy a ir arriba Este cuarto está vacío Pero ahora si yo avanzo Me voy a encontrar Con el verde O con el morado ¿Verdad? Y aquí es donde yo les pongo Las flores ¿No? Mira, le pongo la flor Y no pasó nada Le pongo esta A ver si es alérgico En alguna Oh Sí, mira Es alérgico Ok, ok Verde es alérgico A la rosa Aquí arribita Pues debemos de hacer lo mismo Le vamos a poner La lila Ok, no pasa nada La rosa no se la pongo Porque ya sabemos De quién es La roja Tampoco Entonces va a ser la amarilla ¿No? ¿No es ninguna de esas? ¿En serio? Vamos Vamos con los siguientes aliens Entonces Aquí abajo Este alien no creo que sea alérgico Porque nos está viendo fijamente Míralo Este susto Te va a matar Si no le das like al video Por favor Siguiente sala Voy a checar con este Among Us naranja Si es alérgico Le ponemos la lila No pasa nada Le ponemos la roja No pasa Ah, no, sí, mira Con la roja Naranja Es alérgico a rosa Digo a rojo Y bueno Esto se trata de De seguir yendo De cuartito en cuartito Solo nos quedan dos opciones Y ellos deben de ser los alérgicos ¿Tú vas a ser al lila? No ¿Vas a ser al amarillo? ¿What? ¿What? ¿Cómo no van a ser alérgicos? Oh Este es alérgico El azul es alérgico al morado Encontré a otro Y solo me queda uno Debe de ser el gris El gris debe ser al amarillo Sí, míralo, míralo, míralo Cómo lo descubrí ¿La máquina quiere que ponga A los alérgicos? Sí, mira, mira Tenemos que poner Qué Among Us Era alérgico a qué flor El rojo Era naranja El rosa Era el verde El de verde me la muerde El de amarillo Era el color gris Y por último Tenemos el morado Que si lo recuerdo mal Era el azul así Todo verde Todo fosfo Sí, mira Lo logramos Se abrió la puerta Acabamos de resolver La nave Among Us Vamos a agarrar este cuadro A una pizarra Y pluma No servirán para algo Una pizarra blanca Con instrucciones Pero, pero ¿Qué instrucciones dice? Ver Quítate Quítale el guante a Thanos Nos tenemos que enfrentar a Thanos Y bueno Aquí está lo que estábamos buscando La camisa Para el niño Y un peluche Que ni idea De para qué lo utilicemos Vamos a volver con Santiago Santiago Toma Tengo tu playera Para ti Aquí está la camiseta De tu equipo de fútbol favorito La camisa del Atlético Nacional de Medellín Si puedo ayudarte en algo Solo dímelo ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro que necesitaré tu ayuda Claro Vamos Pero antes te daré un fuelle Es muy útil para echar aire Y nos metemos a Santiago en el bolsillo Pato De verdad No sé cómo te cabe un niño ¿Cómo te caben tantas cosas ahí dentro? Regresamos a la isla Y ahora sí Ya tenemos compañía Santiago Ayúdame con eso Santiago Dale ahí Eh No eh No Santiago no me sirvió ¿El fuelle? Sigo sin saber que es un fuelle Pero Pero le voy a dar Se ponía que era echar aire Ok Le damos Y ah mira Estamos enviándole a las abejas Al oso Y ahora sacamos al oso de la cueva Y nos va a comer ¿Verdad? Sí Nos Nos come Pato Tú hubieras hecho algo Tu plan es bueno Solo necesitas evitar Que el oso te vea Ah ¿Cómo lo evito? ¿Me meto atrás del árbol? Mandamos a las abejas Al oso A los osos Se rumora que les gusta mucho la miel Cuidado Y ahora Yo me escondo aquí atrás del árbol Oh Me escondí Me escondí Mira, mira, mira Ya me metí Pues se va a comer el panal ¿No? Sí, mira Todavía había abejas Listo, listo, listo Tenemos la cueva Para nosotros solos Ahora sí Bien Qué inteligente eres Pato Ya puedes salir del escondite Nice Entramos a la cueva Tenemos un tronquito Y carne Ñam, 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 ñam La cueva sigue yendo más para acá Y aquí termina Con un hoyo aquí en el suelo Con la liana podemos bajar, ¿no? Pongo la liana Y aquí abajo hay algo ¿Un cavernícola? ¿Es un cerdo? Está subiendo el cerdo a por mí El cerdo araña Y me jala las patas No podrás bajar Si no te deshaces del chancho mutante Para ello Una trampa sería de gran ayuda Así que una trampa Recuerden dejar su like y comentario Para que suba a la parte final Lo más rápido posible Chao, chao